Gracias, Raquel, un gusto saludarle, compañeros, feliz año, igual forma nuestros televidentes, el doctor Omar Mejía, para que nos dé detalles por edades y nombres de las personas o los niños ingresados a Fundaniquén quemados en este fin de año. Un gusto saludarle, buenos días. Sí, buenos días. El día de hoy, 2 de enero, en 50 han ingresado 13 niños aquí en el Hospital Nacional de Niños Quemados de Fundaniquén. De los 13, tenemos 5 quemados por pólvora y otros 8 que son por diferentes causas, por agua caliente, algunos de un incendio, electricidad. Bueno, los niños quemados por pólvora que ingresaron el día de hoy son Robinson José Valle, de 15 años, al día de las tapias, Cristian Domínguez, de la colonia Cerro Grande, Kevin Francisco Sánchez, de 6 años, de Pespire, Keling González Juanes, de 9 años, al día de las tapias, Ivania Pamela Sánchez Molina, de 11 años, por la desagastume. El total de pacientes quemados por pólvora que vinieron a Fundaniquén entre la Navidad y Año Nuevo suman un total de 13, más los que llegaron adultos al Hospital Escuela y al servicio de ortopedia del Hospital Escuela, creo que fueron 2. Entonces sumamos aproximadamente más de 22 personas o niños adultos, entre adultos y niños que han quedado mutilados por la pólvora. El día de hoy, aquí en el Hospital de Niños Quemados van a entrar 6 a quirófano, 4 en la mañana y 2 en la tarde. Se atendieron niños desde las 11 de la noche del día 31 de diciembre hasta amanecer, y luego en la tarde de ayer que ya sumaron el total de 5 niños hospitalizados, 13 niños en total que vinieron a la Fundación Niños que han quedado mutilados por la pólvora, un mal recuerdo de ese año para estas familias. El mensaje de la Fundación Niños Quemados es que se puede quemar la pólvora en manos responsables o en manos de adultos, que supuestamente ya saben lo que hacen, pero en estos 5 menores de edad que llegaron, hay una niña que está prácticamente quemada de su cara, que va a quedar con su identidad mutilada en el sentido de que es una marca indeleble para toda la vida. Y los demás niños, doctor, ¿cuál es el grado de gravedad de sus quemaduras? Bueno, gracias a Dios están estables. De los 5 que ingresaron ayer, uno estuvo a punto de perder su dedo gordo de la mano derecha, que es el que hace la pinza, se logró rescatar, ya que no se presentaba fracturas, y los demás, pues gracias a Dios nos presentaron amputaciones más que flamazos y alguna lesión importante a nivel de cara y manos. Bueno, muchas gracias al doctor Omar Mejía Cirujano de Fundaniquén sobre el ingreso de niños de menores quemados por diferentes circunstancias, muchos en tinas de agua cuando estaban preparando los nacatamales, otros por pólvora y también por incendios. Compañeros, si no hay consulta, junto a Luis Zelaya voy con ustedes.